Estamos con el licenciado Claudio Vulcano, jefe de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Municipal Ramos Santa Merina. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Y bueno, vamos a hablar un poquito del recital, ¿no? Del indio que sucedió en la ciudad de La Barría. Primero, vos fuiste como enfermero contratado. ¿Cómo fue que llegaste al recital? A mí me contrata Osvaldo Nielsen, de Sede de Ambulancias, para ir como prestador externo a lo que es la productora. ¿Nada que ver con el hospital? No, 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 no. Es una actividad particular. Una actividad particular. ¿Cuántos fueron desde Tandil? Ocho. Ocho desde Tandil. Bueno, ¿cómo fue? Contanos cómo llegaste, la cantidad de gente, cuándo se empezó a ver desbordado, ¿no? Nosotros llegamos a la mañana, teníamos que presentar a las reuniones a las ocho de la mañana y esta vez nos hicieron, te digo esta vez porque yo es el séptimo que hago de estos, esta vez nos hacen tomar los puestos a las dos de la tarde. Que habitualmente, porque dieron dos y cuarto, dieron puertas, siempre lo daban a las cuatro, esta vez decidió la productora abrir dos horas antes para que sea más tranquilo el ingreso. Bien. Así que nosotros a las dos de la tarde ya tomamos puestos, nos dividimos y la mitad fue para uno de los puestos de Carpas a su hospital y nosotros fuimos a un puesto de atención inicial que le dicen el mangrullo, que sería la torre de sonido. Está la torre de sonido, que está la consola, que está directo al escenario, a unos 60 metros del escenario, es la primer, es la que está... Como está en el medio, ¿no? La que está en el pobo, vos ves la foto de arriba, que vos ves las luces, que ves el cuadradito chiquitito de atrás de la torre, bueno, el cuadradito chiquitito, ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos ustedes. ¿Cuántos enfermeros, socorristas, cómo se dice? Enfermeros, ¿no? Ahí participan, en los operativos participan médicos, enfermeros y socorristas, participan los tres. ¿Cuántos había más o menos en su totalidad? ¿En la totalidad del evento? Sí. La totalidad del evento había, sé que socorristas había 210, personal de enfermería no sabría decirte bien y médicos tenían de todas las especialidades, pero no sé el número, lo único que yo escuché el número bien era de los socorristas, pero te puedo decir, por ejemplo, que había ambulancias, había 18 dentro del predio. ¿Y vos qué estás acostumbrado a esto? Bueno, la cantidad de gente, se habla de 300.000 personas que entraron. Sí, sí, sí. ¿Dieron abasto, alcanzó? Sí, más que suficiente. Más que suficiente. Sí, 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 más que suficiente. Bien. Incluso, cuando empezó a haber los problemas, se siguió trabajando, lo único que se hizo fue trasladar unas partes hacia otros lugares y se reajustó la gente. Bien. Pero no, no, no hubo ningún problema de logística. O sea, que estaba todo eso logístico, estaba todo preparado. Sí, sí, sí. ¿Ya se sabía por ahí la cantidad de gente que iba a ingresar? A mí cuando me avisa Osvaldo Nielsen, me dice que calculaba trabajar con 300. Ah, bien, bien. Entonces estaba todo preparado para esa cantidad. Claudio, ¿cuándo se comenzó a ver que se perdía por ahí la tranquilidad del evento? Cuando comienza el primer tema, nosotros ya estábamos trabajando para las 6 de la tarde, nosotros ya estábamos tapados de gente, nos había recontrapasado el número de gente. ¿Atendiendo? ¿Gente atendiendo? No, 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 gente de jeje de público. Atender veníamos atendiendo regular, se venía atendiendo casos así espontáneos, pero de hecho la mayoría de nosotros estábamos sentados tranquilos. Empieza el primer tema y en un momento sentimos que se corta la música, lo cual no es habitual para nada, nunca nos había pasado nada. Entonces nos llamó la atención y miramos que fue cuando el indio dice que no pisen a las personas que están adelante, que hay personas caídas, bueno, todo lo que escritó. Todo el mundo intentó pedir que se vaya, que retroceda. Y nos metió la situación imposible. ¿Imposible? Porque estaba colimada. ¿Imposible? Sí, una avalancha humana en eso. Y bueno, después se interrumpió en dos oportunidades más. hasta ahí veníamos nos había llamado la atención eso pero nosotros veníamos trabajando dentro de lo habitual lo que sí nos empezó a llamar la atención a nosotros es que en el área que estábamos nosotros que es el área donde está el POCO nosotros veíamos que había chicos, había adultos mayores cosas que actualmente vos no veis en ese sector entonces mis compañeros empezaron a sacar chicos del lugar chicos, chiquitos, pequeños cuando yo te digo chicos, estoy hablando de chicos 6 años 8 años me dijeron que había carteles que prohibían por ahí la entrada o no recomendaban la entrada a menores no recomendaban la entrada a menores no estaba recomendada la entrada a menores entonces bueno, como ellos empezaron a subir al vallado, la gente subía a los teñiles pedían que les pasen los chicos entonces si iban pasando los chicos, debíamos sacar a un padre y los tratábamos de sacar por atrás supongo supongo yo a mí entenderse que es una opinión que por ahí no tiene el pali de cero lo que empezó a pasar ahí de que la gente calculó mal el espacio donde iba a estar el POCO al haber más cantidad de gente toda esta presión se extendió más hacia atrás de lo que se hacía habitualmente entonces por ahí quedó ese es uno de los causales por el cual queda la gente está ahí atrapada bueno, nosotros seguimos trabajando yo tenía el radio de comunicación con un auricular con el puesto médico entonces yo iba escuchando lo que iba pasando en los otros puestos cómo se iban hablando cómo se iba desarrollando todo y en un momento escucho que que llaman porque vos tenías en los laterales vos tenías las carpas más grandes son como hospitales móviles nosotros estamos yo te digo en el mangrullo y en las torres que hay puestos con socorristas algún que otro médico pero y enfermería que es lo que atiende estabiliza va pero lo que es ya más prolongado va a los hospitales del costado lo que es más prolongado todavía pasa a una carpa más grande que es un hospital que montan ellos de recuperación y de ahí recién si no se puede se derivaba al hospital de la barria ¿cómo es toda esta logística Claudio? en un lugar una colmena llena de gente ¿cómo se lleva la gente? por ahí te cae en primera instancia vos y vos tenés que decir bueno no va al hospital lo trasladan los socorristas en primera medida ¿por arriba? sí, sí, por arriba van a estar las espinales lo tienen que hacer así pidiendo permiso es un trabajo muy difícil de hacer no es que vas caminando carajo o traigo te podés llegar a tardar capaz que tardás 30 minutos sin ir de un lugar a otro o sea que hay que elegir muy bien cuándo se hace claro, sí entonces bueno yo escucho en un momento que se evacúa el puesto 4 pasado si no nos tenemos que ir al puesto 4 no sé qué ¡bom! se va se va todo el puesto 4 se va el puesto 4 bueno trasladense al 6 escucho dicen bueno se traslada en un momento yo tengo que derivar a una persona para que tenga cuidados más avanzados entonces aviso y me dice le digo tengo que derivar a una persona puesto 4 porque yo me había olvidado no dice puesto 4 está inutilizado el 5 y el 6 también me dice ¿cómo? se evacuaron me dice se evacuaron se evacuaron es lo que me contestan en el momento me contestan eso por radio deriva a la derecha sí bueno derivo a la derecha es lo que ahora ha pasado era que había ganado un grupo de gente el lugar donde está para colarse entran por atrás y lo único que estaba abierto eran los hospitales la parte de los hospitales porque vos tenés por si tenés que expandir o por si tenés que sacar la ambulancia pero el otro estaba cerrado con penólicos se metieron por ahí bueno hubo ese lapso de tiempo que no no estuvieron operativos entonces se empezó a derivar todo hacia otros lados se empezaron a reacupar por ahí escucho por otro lado que dicen torre 3 nos están tirando cosas si no nos garantizan seguridad nos retiramos y es todo un tema porque la seguridad también y si pero yo hoy lo venía escuchando todo eso por el radio en un momento veo que los socorristas empiezan a juntar las cosas y se empiezan a ir empiezan a juntar y se me dicen nosotros los tenemos que retirar de acá digo por qué se retiran ellos por qué hay que retirarse no porque el lugar no es seguro que está con el otro vámonos me dicen te aconsejo que vengas con nosotros y yo ahora les dije yo para mí lo que pasa para mí se puede seguir trabajando para mí el lugar era seguro la gente de su iglesia estaba trabajando pero se la veía que estaba muy operativa muy eficiente el equipo de seguridad estaba a cargo de Marcelo Pérez es un muchacho de afuera que la tiene pero clarísima estaba trabajando muy bien yo me senté seguro yo me quedo yo me quedo trabajando como es esto que está por un lado que corre peligro también tu vida pero también está tu vocación de ayudar que está por y mero antes que nada a mi criterio se podía seguir trabajando a mi criterio y yo les dije a los otros en fronte yo me quedo yo también yo también yo también las cuatro personas que están conmigo decidieron quedarse y bueno nosotros no nos vamos no nos vamos nosotros nos quedamos nos dice el jefe muchachos ustedes se quedan listo y se llevaron se retiraron se llevaron los insumos que tenían se llevaron los insumos ¿por qué? ¿por qué eso? no nos podés dejar un botiguero nos podés dejar algo para trabajar porque no podemos trabajar nos tenemos que llevar todo bueno listo llévatelo o sea que eso fue a qué hora cuando ustedes quedaron solos eso faltaban nueve temas más la salida nueve temas más la salida es que te aclaro que el último tema por ejemplo duró once minutos o sea nueve temas estamos hablando de una hora y pico de trabajo sin insumos o sea que ahora es seguimos trabajando ponle que yo tenías que preguntar a alguien le cortabas un cacho de remer y lo movilizabas con eso la gente de seguridad que se yo lo único que encontramos una caja con frazadas por suerte que entonces para que no tuvieran ningún término los agregábamos entraba algún inconsciente le decíamos a uno de los de seguridad que le explicamos una atracción mandibular les hacía atracción mandibular pero vos tipos de seguridad que vos usabas para que te ayudes y era un boquete por el cual se te saltaba la gente porque la gente en la desesperación se saltaba y se quería meter ahí yo donde estoy es 15, 20 metros por un metro y medio de ancho vos no tenés lugar para nada entonces a la gente cuando venía la evaluamos rápido si considerábamos que estaba bien la volvía a sacar seguridad para atrás porque no podíamos tener a nadie porque teníamos espacio y la gente se quería meter en la desesperación quería meterse la gente y en la desesperación vos estabas con la desesperación de la gente con la seguridad trabajando cuidando el lugar cuidando a nosotros aparte ese lugar es donde está la consola o sea ese lugar se perdía el show porque estaban operando de ahí no, terrible tenía más allá de la importancia sanitaria y era lo que sostenía todo el show un lugar vital sí, porque además es lo más cercano ante una emergencia también médica es por ahí el primer lugar donde vas es el del centro del pobo del centro del pobo es el primer lugar donde te lo mandan y sin insumos con mucha calidad humana la verdad que todavía agarra y nos dicen y que vamos a hacer tenemos cabeza y manos vamos con esto le digo sin palabras porque me estás contando algo que bueno que como ser humano los pone arriba pero te vuelvo a repetir a nuestro criterio nosotros estábamos seguros con la gente de seguridad a nuestro criterio la gente de seguridad nos estaba sosteniendo el lugar que nos daba las condiciones de quedarnos nos dicen mira nosotros estamos siguiendo orden nos tenemos que arreglar bueno listo y después preguntaron por qué se llevaron los insumos no se eran de ellos se los llevaron porque eran de ellos claro dijeron eso no eso sin palabras no tenemos nada ni que decir pero nosotros nos quedamos bueno pero se quedaron y cuántos ocurrieron tenés una idea cuánta gente no porque porque estás pensando tuvimos que agarrar y separamos que el trabajo que yo te estoy hablando habíamos inicialmente 18 y quedamos 5 entonces bueno qué hacemos bueno qué hacemos listo nos vamos uno por cada cara entonces los de seguridad empezaron a pedir que les tiren los chicos que les tiren los adultos mayores los desmayores entonces ellos agarraban los levantaban haciendo cosas los traían nosotros los evaluamos y listo yo no tengo idea Leo Márquez sacó cantidad de nenes por ejemplo Gustavo Androli también Esteban Arzoga sacó una persona de 60 años con dos stents que si ahí no tengo ni idea sí no no bueno pero sacaron cantidad arriba yo creo que debemos haber sacado en esa hora y media sacado arriba de 60 personas cada uno y atendidose porque algunos los sentaban recuperaban el aire no le podían dar ni agua porque el agua se nos había terminado pues se la habíamos dado a la gente toda o sea que ni siquiera estaban respaldadas las condiciones de ustedes para poder trabajar estamos respaldados únicamente por el personal de seguridad nada más únicamente por el personal de seguridad y no pero yo te digo Marcelo Pérez impresionante ese tipo lo que trabaja y el equipo de él nosotros estamos realmente tranquilos aparte ya los habíamos visto trabajar en otros eventos no teníamos problema por eso te vuelvo a repetir no es que nos metimos de locos no es que nos metimos de inconsciente nosotros estamos respaldados por la gente de seguridad para trabajar seguro por la gente que estaban y ustedes hacían el principal concepto que uno tiene para trabajar en emergencias es que el lugar sea seguro y a mí yo me sentía garantizado por la gente de seguridad que el aire se puede trabajar todavía y bueno y pido instrucción a la base que me dicen no no quédate que quédense no hay problema y bueno seguimos trabajando así pero y tenés idea los dos fallecidos las dos personas que fallecieron por dónde pasaron cómo fue ese momento nosotros no tuvimos contacto con ellos lo único que escuchamos en un momento era que en un puesto estaban reanimando un paro cardíaco que pasaron por y yo escuché y la otra persona por lo que me dijeron fue por una asfixia mecánica que una asfixia mecánica es una compresión o algo que te impide que el tórax se expanda habitualmente ¿cómo se puede dar en esto? ¿en el pogo se puede dar esto? puede ser de cualquier manera de que sea no patológico una asfixia mecánica que ha sido por compresión dado los mecanismos que vos tenías ahí pero yo no sé si lo pisaron si lo patearon si cayó inconsciente boca abajo en el barro no lo sé puede haber varias causas jóvenes creo que el que falleció tenía 38 años no lo sé la verdad no me interioricé del tema ¿cuándo notás vos el pogo la salida ¿cómo fue? queriéndose ir todos rápido ¿cómo eran las salidas? de la salida no tengo ni idea más de lo que me contó la gente porque nosotros cuando termina el show que empiezan a salir nosotros todavía seguíamos atendiendo gente claro porque nosotros al estar en la en la punta opuesta estuvimos un rato más todavía sin poder pedir que nos vengan a evacuar las personas que teníamos que trasladar y estábamos compensando algunos todavía ¿qué te decía la gente cuando lo estabas atendiendo? cuando podían hablar ¿no? que se querían ir no, se querían quedar ahí que se querían quedar ahí no me saques no me saques de acá pero no claro porque por más que lo saques para atrás era lo mismo era lo mismo sí, era lo mismo algunos se querían se querían quedar a ver yo voy es como todo vos por ahí sacabas un chiquito ¿quién está con un chiquito? yo, yo, yo éramos 40 padres viste una locura tenías que sacar a todos claro querían salir de ahí pero vos no podías ni sacarlos ni dejarlos permanecer ahí porque vos no tenías el espacio físico claro es un lugar de paso en realidad es un lugar de paso porque no tenías para acostar a una persona si empezabas a dejar a la gente y entre los que se metían entre 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 los que nosotros teníamos si vos los inconscientes te ocupan un metraje importante claro sí sí y vos calculá que cuatro personas paradas te ocupan un metro cuadrado y yo te estoy hablando que vos tenías 20 metros por un metro y medio de distancia claro no tenés lugar es un pasillo que estás trabajando no podés dejar no es que uno lo hace de malo que los tenía que sacar porque estamos en el espacio para atender a la gente sí porque constantemente había gente que tenía que ser atendida estaba cerca me dijiste de la columna de sonido puede ser había gente subida en las columnas o en los todos operarios todos operarios ninguna persona del público está todo rodeado por seguridad vos tenés un vallado de un metro y medio que está anclado y tenés cuatro personas por cara bien porque se habló también que la gente se subía que se habían caído que se habían lastimado esto es para hablar un poquito de quién estuvo no tenés manera salvo salvo que en alguna torre le hayan ganado lugar al personal de seguridad que eso no lo sé porque no veías nada pero nosotros estábamos atrás del piso vos cuando vos te elevabas las plataformas están a medio metro no alcanzás como si vos te metés en una pelopincha y mirás a esta altura vos vas a ver en una pelopincha o en una olímpica ve lo mismo es lo mismo o sea nosotros estamos muy reducidas a nuestra visual panorámica para poder llegar a decir alguna de esas cosas yo te puedo llegar a hablar de lo que yo vi o lo que vi mucha gente que tomó de más drogada como se habló atendiste mucha gente que se descompuso para ese tema puede llegar a ser un adicional sí lo que pasa de que también la falta de aire te produce una alteración de nivel de conciencia nosotros lo que teníamos que hacer era que recuperen el nivel de conciencia no importa la causa porque lo primero que apuntamos es siempre al aire o sea si llegan a tener algo o no para nosotros era secundario en ese momento entonces estamos que mantenerlo estable como para no terminar en tragedia con esa persona bien Claudio vos que tenés experiencia ¿cuántos recitales me dijiste que trabajaste? del indio el séptimo el séptimo ¿qué pasó este año? ¿qué fue el factor? ¿se desbordó en cantidad de gente? no estaba prevista la cantidad de gente en la organización son impecables trabajando la organización está impecable estaba recontra aprobado yo no lo sé no lo sé supongo que fue una cadena de pequeñas cosas no no podemos enfocar a un responsable no podemos enfocar a un responsable acá no es responsable el indio no es la productora no es seguridad no es la gente de socorro que consideró retirarse no es la gente que se coló no es policía no son una suma de pequeñas cosas de que estuvieron por ahí yo te digo esta parte que yo te digo que había gente donde habitualmente no está eso fue lo que yo vi de la parte nuestra considero que se quedaron robados porque pensaban que iba a estar más adelante eso puede ser pero prevista más cantidad de gente había de hecho el lugar era más grande y vos pensás que Tandil usó 11 torres de sonido y Olavarría usó 15 o sea que ya estaba todo previsto para más grande se aumentaron la cantidad de socorristas se aumentaron la cantidad de ambulancias se aumentó todo pensando en un número más grande de gente estaba todo lo que es sanitario por la explicación que nos dieron estaba exactamente prolijamente armado como se había armado con Tandil tenían las norias de evacuación de ambulancia tenían todo preparado no fue desde mi punto de vista y yo creo por la gente que ha hablado también no fue una falla de logística y una falla operativa de la productora no me parece bueno a esperar también sigue gente desaparecida pero eso también pasó en nuestra ciudad que todavía no llegó a la casa no había problemas también con las comunicaciones no las comunicaciones se sabe que van a colapsar porque los satélites colapsan nosotros desde las 10 de la mañana no teníamos más comunicaciones por eso es que se usa el sistema de JANT de BHF porque sabés de que todo lo otro te colapsa por eso se vuelve lo antiguo lo único que había para emergencias era satelital en un puesto especial de que si tenía alguna emergencia que sobrepasaba lo de BHF se podían comunicar por satelital que incluso cualquier persona que estuviéramos trabajando si teníamos una emergencia personal podíamos ir a hablar y que nos daban comunicación satelital que nos lo aclararon pero ellos si tenían comunicación de emergencias y si teníamos comunicación interna a través del sistema de BHF eso estaba recontra previsto y de hecho hay hasta un área que se ocupa de eso vos tenés un área de salud un área de seguridad un área de legales un área de comunicaciones todo completo sí, sí es verdaderamente cuando uno ve la parte organizativa es un monstruo es un monstruo y está muy aceptado no es algo que se hace de manera improvisada para nada bien ¿te tuvo algo que ver? el INDO también habló bueno en su primera instancia de la parte política ¿no? y después también bueno cierta culpa de los medios luego de que pasó este accidente ¿se notó un ambiente político en su discurso durante el show? hablar de lo que hayas podido escuchar mientras estaba trabajando lo poco que yo escuché y y lo que vi en las pantallas gigantes que ponían antes no sé si hablar de personas desaparecidas de hijos desaparecidos de que si alguien tiene alrededor de 40 años de edad y duda de esa identidad que busque no sé si eso vos te parece político o humano eso depende de cada uno claro de cada uno que lo viene no me parece si vos me decís política pura pura exclusiva no había una sola bandera política bien no tenías una bandera de ningún partido político todas las banderas eran relacionadas al evento el evento era muy masivo de hecho el público que el público es muy masivo fíjate que la entrada es general ahí no tenés VIP ahí son todos iguales son todos iguales son todos iguales pues no tenés VIP no tenés nada no sé yo para cómo no soy el más indicado para hablar de política porque yo política no entiendo no me gusta no me interesa no pero se le buscó por ahí una vuelta pero como todo se empieza como ahora a buscar sí, sí ahora yo creo que por eso querés saber si se había notado algo fuera de lo común de ese sitio no había una sola bandera de un solo partido político no se criticó a ningún gobierno ni pasado ni presente nada nada de eso yo por lo menos no escuché nada ya te digo estaba muy abocado a otra cosa es como que es otro mundo no es que te quedas mirando no escuchas mucho es más si vos me decís el disparador fue otro cuando paramos así fue porque usamos el silencio cuando abordaron el tema eso sí nos llamó la atención ¿cómo fue? estaba tocando y paró y paró 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 pará 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 es como que eso sí nos sacó a nosotros de nuestro eje también porque pero después qué se hablaba qué no se hablaba mucho no las otras veces que paró el show también habló él habló para que se corran la gente después habló otras personas más como para pedir que se calmen como para pedir que se corran que no se empujen pero lo que pasa es que vos no podías parar el show no porque es un mal mayor qué vas a hacer vos suspendés al recital vas a desbandar 300.000 personas desconformas si lo parás o sea si no lo haces porque superó la cantidad de gente estalla no queda nada de la barriga imagínate 300.000 personas enojadas sí yo creo que sí que por ahí se habló de que el indio estaba medio enojado medio mal y no podía era otra la fuerza que él tenía que es lo que te dice la gente que lo sigue verdaderamente como que estaba mal por lo que estaba sucediendo pero no se puede parar posible es imposible parar una cosa de esas porque no sabemos lo que había pasado primero no sabemos lo que hubiera pasado si lo paraba porque no tiene antecedentes esa masa de gente en un lugar tan reducido no la tenemos hasta ese recital el más grande había sido el nuestro sí y lo superó y lo superó por bastante personas por eso te digo no tenemos todo un tema bueno gracias gracias Claudio por contarnos cómo fue y gracias por no irte de ese lugar que bueno que salvaste y ayudaste a mucha gente con la decisión tuya y tus compañeros de no retirarse bueno gracias porque te recalco eso fue de Marcelo Pérez y la gente también pero bueno es importante porque sale la vocación de uno y su servicio a veces poniendo en riesgo también su vida aunque vos te sentías seguro que estabas cuidado pero se pone un poquito también en riesgo así que bueno gracias Claudio por estar con nosotros vamos una pausa y enseguida volvemos